Es una buena, para la gente, una buena oportunidad, porque viene el club para poder hacer todo lo que se hace en la sede, se va a poder hacer acá el martes 21. ¿Dónde va a ser, primero que nada? En Mariano Max, van a estar de 15 a 23 horas, cosa que el que sale de trabajar a ciertos horarios tenga su tiempo para poder asociarse. Va a haber un stand ahí con la gente de talleres, ¿para qué? Los que son socios renueven su vínculo y los que no lo son puedan hacerlo por primera vez, ¿no? Claro, para los socios nuevos tienen que llevar el DNI y para los socios que quieren renovar el carne, son los mismos requisitos. Claro, pero también esta vez hay una promoción que es talleres socio total. Eso es para el que tiene una tarjeta de crédito, se adhiere al débito de la cuota social y con eso tiene un importante descuento. Por decirte tal, el abono fútbol está en 2.150 pesos y haciéndolo de esa forma te baja a 1.800. Bien, esto es para todo el campeonato que recién arranca y que dura hasta el año que viene, ¿no? Exactamente, la gente se confunde y piensa que es mucho, pero es hasta marzo, marzo o abril, según lo que se extiende el campeonato. O sea, es completo, completo el campeonato. Para no entrar en detalles, porque son muchos precios, porque hay muchas ubicaciones y muchas variables, pero como para tener una idea, ¿de qué dinero estamos hablando para la gente que quiere hacerse socio por primera vez? Es decir, el que ya es socio lo tiene un poco más claro. Y para el que se quiera hacer por primera vez, haciéndose socio filial, que es el beneficio, pagaría precio popular, que está en 2.200 pesos. Y tiene el beneficio de entrar con ese valor a platea Gasparini. Es el beneficio de socio filial. Y el que paga platea Gasparini, entraría platea cubierta. Sergio, gracias. Y bueno, invitamos a todos los hinches de talleres. Recordamos el horario y el lugar. Sí, están todos invitados, no solamente de acá, de la zona, de Jesús Mario y Colonia Carolla, sino de toda la localidad, vecina, Totoral, Las Peñas, todo. Todo, todo, todo que estén cerca, que se lleguen al Mariano Max. Vamos a estar en un stand el martes 21, desde las 15 horas hasta las 23.